Hola Geeks, dejadme que os enseñe Living Forest en un minuto. Hoy seremos espíritus de la naturaleza que quieren proteger el bosque contra el fuego destructor del Onibi, el terrible fantasma del bosque. Junto con los animales guardianes extinguirás el fuego, coleccionarás flores sagradas y plantarás árboles protectores. En Living Forest ganas extinguiendo 12 fuegos para desterrar a Onibi para siempre, o plantando 12 árboles protectores diferentes, salvando así el árbol sagrado. O coleccionando 12 flores sagradas para despertar a Sanky, el gran guardián del bosque. El espíritu que cumpla una de estas condiciones al final de una fase de acción, termina la partida y recibirá el honorable título de gran protector. Las mecánicas del juego son la construcción de mazos, tentar la suerte y la colocación de losetas. Responde la llamada a los bosques y echa un ojo a Living Forest.